¡Te encantará! En Mineral Gray Union by Santa Fe Sport 2016 con 7 millas y transmisión automática, este es un auto que tú querrás llevar a casa. Habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Feeman Masta directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. Gracias por ver el video.